Continuamos, se llama El Mayul, con todo gusto, con todo cariño, para el compa Rayo, el compa Eric, el compa Esteban, a los viejones, por ahí hasta los cabos, a toda la palomía, a toda la palomía, carrerera viejones, se llama El Mayul Superior de Sinaloa, viejo. Voy a cantar un corrido, que no podrán olvidar, que carrera tan bonita, del Mayul y el colonial. Marte 9 de diciembre, va a ser fecha récord y se den, el nuevo Chilcina, la fuerza carrera mentada. El Mayul se fue pa'l norte, como usted lo ha sabido, el mexicano y dos veces le ganó el de los carridos. El Mayul se fue de alambre, pa' correr al otro lado, como le ha ganado el becedo, sacan un repatriado. Marte 9 de diciembre, se lo traen para acá y dime, lo empiezan a preparar, pa' la feria de Guamuchil y jugarle al colonial. Todos los de carricitos, venían con gusto a apostar, porque se sentían seguros, apostando al colonial. José Mononi y Samuel, de incógnito se vinieron, a la parte del mayor, muchos dólares pusieron. Decía Manuel Salazar, hoy me voy a desquitar, una vez ya me ganaron, hoy me la van a pagar. Juan Manuel Quintana dice, el de Quinta yo les doy, a las patas del mayor, los que ustedes quieran le voy. Cuando se abrieron las puertas, el mayor se resbaló, pero ahí llegará el cabrezo, por medio cuerpo gano. Luego le arrimaron al morón pa' ventar al colonial Pero tampoco no pudo negar a un campeón blanquear El whisky era un buen caballo, las pruebas las había dado Pero le salió el mayor a quitarle lo afamado Ya con esta me despido, dispense lo mal trovado Aquí se acaba el corrido del mayor y el repatriado ¡Gracias!